Bueno, agradezco con todo el corazón lo que se dice de mí en Brasil. No creo merecerlo y lo digo sinceramente. Entonces lo agradezco mucho más. Los quiero, sean como son, como yo los conozco. Alegres, guiangueros, buenos, sean muy, muy brasileños. Brasil, así está, se dice bien? Brasil. Los amo, yo te amo. Voy a parecer muy poco original, pero un buen mensaje sería tomar las frases de Roberto, que aparte de ser un gran escritor, es un gran filósofo. La vida es muy difícil, vivir no es fácil y convivir es todavía más difícil. Entonces, hagan como el chompiras, tómenlo por el lado amable, tomen la vida por el lado amable. Y, pues, igual que el chapulín colorado, síganme los buenos. Hay que ser bueno. Si no, no me sigan, ¿eh? No, síganme los buenos. Dios, amo. Yo te amo. No, síganme los buenos. Gracias, gracias, gracias.